Nos acompaña ahora el regidor de Lima, Julio Gagó. ¿Cómo está, señor Gagó? Muchas gracias por la invitación, Mario. Él fue, digamos, el centro de un debate y de varias votaciones ayer en una sesión extraordinaria del Consejo Metropolitano. Había tres pedidos, en torno a tres mociones, digamos, relacionadas con él. Una, que pedía suspenderlo en el cargo, creo que por cuatro sesiones. Por cuatro sesiones, correcto. Otra, que era abrirle una comisión investigadora, por un asunto del que vamos a hablar inmediatamente. Y la tercera era para cambiar sus responsabilidades en algunas... Sacarme de la presidencia de la Comisión de Asuntos Económicos. Así es. Entendemos que se votaron las tres cosas. Las dos últimas, efectivamente, se aprobaron. Así es. Es decir, la comisión investigadora y la remoción de la presidencia. La otra no alcanzó los votos suficientes. Pero no es que hubo votos a favor, hubo 19 abstenciones. 14 a favor, 19 abstenciones y un voto en contra. Así es. El caso, grosso modo, después el regidor nos va a explicar lo que, digamos, él sostiene que es lo que ocurrió, es que se le atribuye haber aprovechado determinadas donaciones de alimentos que se producían y se producían desde antes también en la municipalidad y que se entregaban a determinadas organizaciones y a determinados grupos de pobladores para beneficiarse políticamente haciendo parecer que esas donaciones las había hecho él. Y además que ese mecanismo de donación habría servido para que le facilitara a determinados, a alguno de los comerciantes donantes, una reunión o para que acelerara una reunión con el alcalde. Ese es el marco general. Muy bien. Ahora, lo que llama la atención, regidor, es que quienes presentan el caso y llevan a votación y en última instancia aprueban dos de las tres iniciativas, son sus compañeros de, no se llama bancada, no sé cómo se llamará eso en el consejo, de grupo de concejales de Renovación Popular. Es correcto. Bueno, ¿cómo ha quedado su relación con sus compañeros de grupo de regidores y con el alcalde de Lima en particular? Porque ayer hubo algunas asperezas, ¿no? Así es. Primero quiero agradecerte que me permitas estar en tu programa para poder aclarar el tema. Primero, sale una noticia totalmente falsa en Huayca, donde un audio más o menos dice lo que tú estás exactamente diciendo al comenzar hoy día esta entrevista. Que he hecho tráfico de influencias a cambio de una condición que es sacar una reunión con el alcalde, que son los alimentos que da un comerciante. Totalmente falso. Primero, que a mí no me denuncia nadie. El que me grabó el audio no me está denunciando, primer punto. Segundo, es que este audio, no hay que ser un grafo técnico. La procuraduría es la que ha hecho la denuncia. Dos procuradurías, ¿no? Es que lo toman de oficio. Sí. Pero me refiero, el que tiene el audio no me denuncia. O sea, es una denuncia que la toman de oficio, que es normal que la toman de oficio. Que es una cosa que ocurre habitualmente, sí. Yo no me estoy quejando, al contrario, que me investiguen. Y la otra es que Huayca distorsiona, ese audio está distorsionada, la voz justamente del que está hablando conmigo, la distorsiona. ¿Usted reconoce que es su voz la que aparece en ese? Por supuesto, yo no estoy negándolo. Y por eso, vamos a hablar claramente. ¿Y se distorsiona la voz de su interlocutor? Así es, distorsiona. ¿Para que no se lo reconozca? Seguramente. ¿Pero se cambia el texto? No. Entonces, digamos... Va, 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 seguramente el audio original, no tengo ningún problema. Sí. Ahí vamos, ahí justamente quiero llegar. Primero, tú iniciaste diciendo, y como también lo dijo el señor alcalde, falsamente, y lo digo claramente aquí, diciendo que yo hice mía esa adoración. Totalmente falso. Aquí nadie vino a descubrir la médica ni Huayca ni siquiera el alcalde Rafael López Aleja. Eso está publicado en mi Face, en mi fanpage y en mi Face personal el día 2 de abril. Sí. Y el 2 de abril dice claramente ahí que agradezco gracias a los empresarios emprendedores que colaboraron para esta entrega de, ¿cómo se llama? De víveres a Villa María del Triunfo. Aquí tengo el texto, dice, siguiendo nuestra política de hambre cero, estuve, no estuve institucionalmente, sino estuve yo, no, este sábado, no es una política de la municipalidad la que se lleva adelante cuando se reparte, pero no estuvo la municipalidad, estuve en representación de la municipalidad, no, estuve este sábado repartiendo alimentos en la quebrada de Villa María del Triunfo para nuestra población más necesitada, gracias a la colaboración de empresarios emprendedores como yo, que unimos esfuerzos, pero ahí es equívoco, porque parece que usted, equívoco quiere decir que no se refiere a un, que la interpretación de lo dicho no es unívoca, es equívoca. No es equívoco. Porque parecería que, gracias a la colaboración de empresarios emprendedores como yo, que usted fue uno de esos empresarios emprendedores que colabora con la donación. Yo puse el camión, yo pongo el chofer. Pero no la donación. Pero es que, para poder llegar a hacer todo eso, hay que parar a la gente. ¿Quién carga las cosas? ¿Quién lleva todo eso? Sí, claro, pero se entiende que la donación es lo donado. Pero, déjame terminar. Sí, por favor. Me vas a poder entender. Primero, está en mi Face publicado. No, déjame. Saca huay que esto la semana pasada, casi después de un mes, un mes y medio. Entonces yo digo, y escucho el audio, en el audio, en ningún momento el audio es después que se entregó. Porque yo agarro y hablo con el señor, le agradezco, y él mismo dice, sí, he visto las fotos en tu Face, que has entregado todo. Estoy cumpliendo con lo que el señor me ha dado y acá lo voy a demostrar. Y segundo, insiste con las, estas citas con el alcalde, con las reuniones con el alcalde. Y yo, como tres o cuatro veces, le digo, tienes que hablar con el gerente general, que en ese momento era el señor Antonio Rodríguez. Tienes que hablar con él. Él te decidiría si te va a llevar... En algún momento, cuando esta persona ofreció esas donaciones, pidió simultáneamente... Jamás. Y acá te lo voy a demostrar. Y entonces, ¿esta idea de la reunión con el alcalde apareció en la conversación de pronto? No, no, pero ahí no dice claramente. Él propone, ¿no es cierto? Él dice... No habían hablado de eso antes. No, no. Él me está diciendo y le estoy contestando. Tienes que hablar primero con el gerente de ENSA. Es más, le digo... Porque él habla de acelerar una reunión. Para acelerarla, habría que haberla establecido primero. No hay pregunta al señor alcalde si le he pedido algún tipo de audiencia. Jamás. Si no le hubiese pedido al señor alcalde. Bien, claro, le digo, tienes que hablar con el gerente de ENSA. Pero acá viene la aclaración para evitar estas interpretaciones que se están haciendo. Porque todo el mundo interpreta el testito, la otra cosita. Yo le mandé una carta notarial para que se ratifiquen a Primera Yomara, que fue la periodista de Huayca, al señor de Huayca que usa pseudónomos, que era muy difícil ubicarlo, y le mando al que yo sé que me grabó, donde está el audio. Esto le llega el día de ayer y eso es a las 12.1 de la tarde. Me llaman y me dice que vaya al estudio de su abogado a recoger esta declaración jurada. Que se aburre que son cinco líneas, que es muy importante. Dice, yo Ángel Dennis Tovalino Moscoso, identificado con DNI Tal, con domicilio en Girón Garcilaso de la Vega, MP Lote, 33 Cooperativa de Villa San Francisco, declaro bajo juramento que por iniciativa de algunos comerciantes de ser solidarios con pobladores que necesitan como las huellas comunes, como en anterior oportunidad lo hemos venido haciendo, realizamos una colaboración entregada al señor regidor Julio Gagó Pérez, el día primero de abril del año 2023, lo cual lo realizamos en favor de la población de Villa María del Triunfo, sin ningún tipo de condición. Firmado, voy a digital, me mandó también su DNI. Esto para aclarar que en ningún momento hubo lo que se está diciendo. A raíz de la carta notarial, me mando a decir, le pido su rectificación, si no lo voy a denunciar, porque yo sé lo que he hablado, y sé lo que hemos conversado. Y si, digamos, las cosas son tan meridianamente claras como usted las expone, ¿cómo así en el Consejo Metropolitano, cuando se vota lo de la suspensión, usted consigue solamente un voto en contra? Yo sé el voto en contra. Sí, claro, esa era la siguiente observación. Hay 14 votos a favor de su propio partido, y 19, o sea, que incluyen los de su propio partido, y 19 abstenciones. Mire, yo no sé qué es lo que ha pasado con mi propio partido. Si hoy día, ya mi partido no me quiere, habría que votar a Rafael Aliaga. Si él piensa que hay tráfico ilícito, porque es lo que está diciendo el señor. Él ha dicho, una persona con acusaciones de esta naturaleza no puede seguir en el cargo, eso es lo que dijo antes de la votación. Él puede decir muchas cosas, pero él no es Dios, él no es juez, él no es la persona que tiene que justamente ver ese tema. Ya, pero llama la atención que una persona a la que usted, o de la que usted ha sido cercana hasta antes de ayer, de pronto tenga una idea tan distinta acerca de usted. A mí también me llama la atención, bastante. Y tantos otros regidores. Bueno, todos los regidores hacen lo que el alcalde le dice. ¿Qué más le puedo decir? Pero es todo por una idea. Bueno, eso no quiere decir que lo hayan hecho porque el alcalde dijo, de repente están convencidos. Si están convencidos, justamente lo que votaron por abstención, votaron justamente por esos documentos que yo he presentado. Pero habrían votado en contra, ¿no? Pero es lógico votar por abstención. Es una forma de decir que no están de acuerdo. Entonces, el tema cuál es el siguiente... Y cuando se vota en contra, ¿qué se está diciendo? Ah, vota en contra, pues yo estoy en contra porque yo sí tengo todo... Eso no es decir que no se está de acuerdo. ...a la comisión investigadora a la cual yo me he sometido. Yo sí, que me investiguen sin ningún problema. Que también, dicho sea de paso, esta comisión investigadora tiene cuatro miembros de Renovación y dos de la oposición. Cuando yo pedí que sea un miembro por cada bancada. Y de ahí que elijan su presidente. O sea, si la misma gente, como tú acabas de decirlo, ya dieron su benedicto, es la que me va a investigar. Imagínate qué es lo que va a suceder en esta comisión investigadora. Eso es totalmente... No hay presunción de inocencia, va contra el debido proceso. O sea, constitucionalmente eso está mal. Y seguramente yo también voy a poner una moción en contra de esa comisión investigadora. Pero la comisión investigadora iba a estar integrada de cualquier forma por parte de regidores que ya habían votado el asunto de la suspensión. De manera que cuestionar que la integrasen los de un grupo u otro... No es así, porque si nosotros están diciendo efectivamente que yo ya soy culpable, no te pueden ellos mismos... No puede ser la comisión investigadora. No tiene lógica. Para eso hay diferentes bancadas. Que ellos también estén, por supuesto que... Pero, ¿y esas bancadas votaron ayer también? Pues es lo que le estoy diciendo. Ya se pronunciaron acerca... Sí, pero muchos también votaron en abstención, en esas votaciones. Ok. Bueno, entonces... Ahora, acá viene otro tema. Por favor. Estamos hablando de tráfico de influencias. Ayer el señor regidor José Luna sacó dos audios. Dos audios donde claramente la gerente de desarrollo social, la señora Isabel Ayala, claramente le está negociando con el comerciante, negociando con el comerciante una cantidad de toneladas, creo que 18 toneladas, está negociando, a cambio, dice paralelamente para una reunión con el alcalde. Y al final termina ella diciendo que efectivamente le va a dar una reunión al alcalde en el parque de las... de las aguas, si no me equivoco. Entonces, yo me hago una gran pregunta. Aquí se ve clarísimo. Ahora, yo no sé si eso tenía conocimiento, señor alcalde, o no. En primer lugar, si hubiera un convenio, un acuerdo con los comerciantes, de entregar la mercadería diaria como lo están realizando, a favor de las ollitas comunes, ¿por qué tengo que estar primero yo negociando? Si hay un acuerdo. Segundo, como es presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, todas las donaciones, y como tú debes saberlo, tienen que aprobarse en la comisión. Y de ahí tiene que aprobarse en el acuerdo de consejo. Y no solamente eso, hasta los convenios. Nunca ha pasado eso por la comisión. Entonces, ¿de qué manera están llevando esta mercadería que, al final, el objetivo es correcto? Igual, yo lo he entregado a la población. Julio Gabón no recibió la donación. Todo el mundo reconoce que la donación ha sido entregada. O sea, igual en el caso de Lima. Lo que estoy hablando acá es la forma y a raíz de qué tengo que negociar yo con un comerciante. Entonces, aquí, la gerente de Desarrollo Social tendrá que explicar. Ayer lo han dicho justamente en la... Lo que usted está diciendo es ¿qué tanto me están acusando a mí de una cosa que es mucho más clara en este otro caso? No, no es clara. Es clarísimo. Bueno, digamos, estoy... Es clarísimo. O sea, me están diciendo a mí... Presentando el razonamiento... Algo que me extraña. Algo que me extraña a mí totalmente. Entonces, aquí se comprueba que acá yo sí pienso que hay tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque ni siquiera está hecho el mecanismo. Entonces, ¿qué ha dicho el señor alcalde? ¿O qué le puede haber molestado a la pregunta que tú me estás diciendo? Entonces, ¿me están malogrando el sistema de entrega de alimentos? Lo están alterando. ¿Yo lo estoy alterando? Primero, ¿de qué es la mercadería? La mercadería no es de Ensa. Ensa es una empresa que alquila un sitio, lo cede y cobra al comerciante. La mercadería en origen es de cada comerciante que la dona. Exacto. Es de un particular. No es del Estado. Y como particular, puede hacer lo que quiere. Puede entregarle a usted, a mí, a quien quiera. ¿Pero usted estaba haciendo la donación en tanto... Sí. ¿Julio Gagó? ¿O estaba haciendo la donación en tanto funcionario regidor de la municipalidad? Yo estaba haciendo como Julio Gagó y también soy regidor. No puedo ser regidor. No, claro, pues. Pero hay actividades que uno realiza en función al cargo que ocupa dentro de determinada instancia de la administración pública. En ese momento yo pongo mi Facebook bien claro que es gracias a los empresarios que me dieron esta donación que inclusive, como lo manifiesta él... No, eso es gracias, pero a título de qué. Ese es el asunto porque usted dice... Oye, si viene ahorita un empresario y me dice a mí... Estuve este sábado repartiendo. Estuve yo repartiendo. Estuve yo porque el empresario no fue. Muchos empresarios no quieren ir. No quieren que diga sus nombres. De acuerdo, pero está usted haciéndolo a título personal o a título de la municipalidad. Eso es lo que le estoy preguntando. A título personal, pero soy regidor. O sea, yo no puedo separar ser regidor en este momento porque es un título también que tengo. Y también soy... Claro, pero hay determinadas actividades que no tienen que ver con el hecho de que usted sea regidor. Si usted va esta noche al teatro, no lo hace en tanto regidor. Lo hace en tanto Julio Gagó. Sí, pero no... Pero si reparte esos alimentos... No quiero que haya regidor por más que me haces al teatro. No, de acuerdo, pero por eso le digo bajo qué título lo estaba haciendo. Cuando realice una actividad que tiene que ver con unas donaciones que habitualmente recibe la municipalidad, se entiende que lo está haciendo como regidor de la municipalidad, no como Julio Gagó. Eso me parece que es una observación que le están haciendo. Puede ser, pero no hay que ser. En el fondo, Mario, acá no hay absolutamente nada. Acá está aclarado por la carta. O sea, a mí no me dieron una notación para meterme en el algoncillo. Y yo te lo digo en el programa. No me parece que lo estén acusando. Y te lo digo en el programa. Si a mí me tienen que denunciar mil veces porque yo trabajo, voy a la gente día sábado, a la tarde, dejando a mi familia para que este empresario comerciante me dice, entrega esa mercadería a esta gente que lo necesita, porque me denuncia mil veces, porque no he cometido ninguna, nada. Para eso, señor, mando la carta de notaría que está aquí. Esta es su carta de notaría y aquí está su respuesta. ¿Cómo ha quedado su relación con el alcalde de Lima? Mire, yo voy a ser muy sincero en ese... Por favor. Yo hasta el día de hoy estoy en shock porque cuando sale esa noticia le digo a... No voy a dejar de mentir, Rafael. Le mando un mensaje y le digo, Rafael, te puedo llamar para justamente hablar del tema. Me dice, no. Ah, bueno. Después le insisto, me dice, no. Voy a investigar primero. Yo dije, voy a investigar. Lo lógico y lo normal. Y de repente me dice, acá hay tráfico de influencias y hay ese delito, digo, de ninguna manera. Y total, me negó la conversación. El contacto. El contacto. ni siquiera me dio la oportunidad de hablar. Entonces, yo digo, ¿qué ha pasado? Ni yo mismo lo sé. No te lo podría decir con sinceridad. No ha hablado después de la votación tampoco con él. No, no se deja hablar. Entonces, tampoco he insistido. Pues si una persona ya no quiere hablar contigo, tendrá sus verdaderos motivos. Si él piensa que efectivamente cometió un acto irregular, cuando no solamente el que haga ha repartido, puedes ver los feis de muchos regidores. Hay muchos regidores que están repartiendo. Y también dicen, yo fui, yo repartí. no lo tengo en ese momento, pero puede ver, tú puedes ver muchos que están repartiendo. Entonces, él dice, se ha malogrado la cadena de la repartición. No, no hay malogrado la cadena de la repartición. Hay algo raro aquí. ¿Está usted en shock? Es decir, todavía no sabe cómo va a terminar reaccionando frente a esta situación. Bueno, ya la lógica es clara. La lógica es clara. yo ya no estoy, prácticamente ya no estoy en Renovación Popular. ¿Qué pasa en Renovación Popular? o una persona que piensa que ha cometido un acto ilícito. Y una serie de regidores también. De Renovación Popular. Una serie de regidores también. Claro. Pero ahora vamos a determinar la justicia que determina. Está la fiscalía ante corrupción. O sea, es que tiene la última palabra real. La comisión dice, ahora vamos a ver qué sucede. Sí. Si son correctos, va a terminar que no hay absolutamente nada. ¿En cuánto tiempo la comisión investigadora tiene que entregar un informe? Bueno, yo justamente el día me vas tratando una escrita para que me digan los miembros, uno, me digan el plazo, me digan la forma. ¿No hay experiencias anteriores? ¿No hay comisiones investigadoras habitualmente dentro del Consejo? No, que yo sepa. El Consejo nunca ha habido una comisión. No lo sé, no te puedo contestar. Yo reciso. No, no, digamos en su experiencia. No, en mi experiencia que yo conozca, no. No. Es más, me han querido sancionar. Esto es lo más gracioso. Y para poder sancionarte, suspenderte, hay cuatro causales. Sí. Y una de las causales es por falta grave. Y me quería suponer arbitrariamente porque la falta grave no está tipificada en la ley orgánica de municipalidades ni en el reglamento interno del Consejo. Y yo le digo, les explico, tienen que hacer un acuerdo del Consejo, hacer una ordenanza, poner cuáles son las faltas, las faltas graves incluidas en esta, para que me puedan, como se llama, sancionar. Si no, estarían haciendo un acto totalmente ilegal. Es más, mire, esto es horrible. Si tú observas la citación para el día, el día de ayer, para esta sanidad extraordinaria, dice, suspensión del regidor. ¿Qué regidor? Segundo, dice, comisión y misión ahora, ¿a quién? Tercero, comisiones, ¿a quién? Todos los regidores se quedaron sorprendidos. No lo menciono a usted explícitamente. Nada, tú debes tener ahí la, que te paso la agenda. Eso es totalmente anticonstitucional. Ni siquiera han tenido los regidores de las otras bancadas los documentos, la oportunidad para saber exactamente de qué se trata. La remoción de la presidencia de la comisión, eso sí es definitivo. Por supuesto que sí, ¿por qué? Porque el alcalde es otra cosa que hay que cambiar mucho en la municipalidad. Puede hacer lo que quiere. Él es el que pone y saca de las comisiones. Es más, tengo entendido que todas las presidencias las lleva, ¿cómo se llama? Renovación Popular. No es equitativa como en el caso del Congreso de la República, que debería ser también en la municipalidad para que sea más democrática. Digamos, el procedimiento es distinto porque la lista que gana tiene, de hecho, la mitad más uno de los regidores. Así es. Con imprescindencia de la cantidad o el porcentaje de votos que obtuvo. Entonces, no es equiparable la situación del Congreso con la República. Sí, pero es antideomocrático. Te lo puedo decir. Hay cosas que cambiar. No estoy diciendo que no esté mal, sino que es antideomocrático totalmente. O sea, de esa manera, ¿para qué estaría la oposición? No podría ser absolutamente nada. ¿Y usted pensaba así antes de este problema? Siempre he pensado así. Muy bien. Siempre he pensado así. Ahora, que se puedan hacer las cosas o no se puedan hacer las cosas. Si la oposición debe poner mociones para cambiar esto de aquí, y si, como tú acabas de decir, si tiene 21 votos, van a perder, porque los otros tienen 19 votos. Bien. Entonces, finalmente, no sabe cuánto tiempo va a tomarse la comisión. Yo calculo que ya sea 50 días, 60 días, no creo que debe ser más. Eso puede tener dos resultados, o decir, esto se archiva, no viene a cuento, o efectivamente existió un problema y ahí pueden proceder a la suspensión o la inhabilización. A la suspensión o a la vacancia. Inhabilización o a la vacancia. Y si la fiscalía de corrupción sale a mi favor, pues tendrán que volverme a colocar. A colocar. Como siempre. Muy bien. Eso le digo, yo quiero decirle a Carlos Vicente de Lima que es una tontería y lo digo así claramente. Ahora, si al alcalde le ha molestado que esa forma que se ha malaurado dice la forma de cómo entregar los alimentos, yo te hago una pregunta. Él cortó a las ONGs, que eran especialmente para ese de izquierda, las corta, para hacer prácticamente lo mismo, para que pase a la R. O sea, yo creo que hay que hacer más orden y no echar culpas ni buscar chivos expiatorios. Muy bien. Yo le agradezco mucho al regidor Julio Agado por la entrevista. Le agradezco a usted que me permita aclarar el tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!